Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Wings of War En esta ocasión vamos a aprender a pintar piel humana de forma rápida, fácil y sencilla Utilizando solamente 3 tonos de pintura La lista de colores se la vamos a dejar aquí a un lado Lo que vamos a hacer, vamos a pintar una bruja de Raging Heroes previamente empremada en blanco Vamos a cubrir todas las partes de piel con un tono de piel básica Posteriormente vamos a bañarlas con un tono de wash para darles profundidad y darles sombras Luego vamos a aclarar todas las partes de piel más externas con la misma tono básico Y luego vamos a darles luces con un 50-50 del tono básico y el tono claro Las luces más extremas vamos a darles solamente con el tono blanco Y en las partes más pronunciadas de las miniaturas Con esta técnica vamos a lograr un acabado bonito, sencillo, fácil Y que es bastante convincente para miniaturas Puedes pintar muchas, muchas miniaturas con esta técnica y muy rápido Entonces vamos a la mesa para poder empezar a pintar nuestra miniatura Vamos a empezar cubriendo toda el área de piel con Flat Flesh de Vallejo Esta será nuestra capa base Aplicaremos dos capas ligeras de este color para que cubra perfectamente bien ¡Gracias! 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 Una vez seca la capa base Aplicaremos sobre toda la piel un baño de tinta Flesh Wash de P3 ¡Gracias! 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 Asegúrate de que la tinta haya entrado en todos los recovecos de la miniatura Y asegúrate de dejar de secar bien la tinta antes de proceder con el siguiente paso Las tintas tardan un poco más que las pinturas regulares es en secarse. Para el siguiente paso vamos a iluminar las áreas más prominentes de la miniatura con la capa base que sería de flat flesh de vallejo. Solamente vas a pintar con este color sobre las superficies más externas de la miniatura, cuidando de que no se meta en transricorpecos para poder mantener la sombra natural que se hizo con el flesh wash. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Una vez terminadas las primeras luces en la miniatura procederemos a hacer una luz más brillante. Esto lo lograremos usando la capa base que es de flat flesh y unas gotas de white flesh de vallejo. Este color lo encontrarás en el set de nocturna para malefic flesh. Si no cuentas con este color puedes sustituirlo con menos highlight de p3 o blanco sucio de vallejo. Incluso de citadel puedes utilizar uchaptipon. Recuerda que esta luz se aplica solamente en las capas más externas de la miniatura como es en la nariz, en las partes elevadas del busto, las piernas y los brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar con la piel vamos a añadir una última luz extrema a las capas más elevadas de la miniatura que es donde más incidirá luz. En esta ocasión vamos a hacerlo solamente con white flesh. Puedes también utilizar los colores de citadel como pale flesh o witch flesh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez más se las voy a dejar aquí al lado con la referencia de la marca de cada pintura Básicamente usamos P3 y Vallejo Esta técnica para pintar piel puede ser adaptada a diferentes tonos o tipos de piel Básicamente tienes que variar un tono arriba o un tono abajo en el color base y en el color de luz El wash puede ser adaptado con diferentes tipos de washes Puede ser más oscuro, más claro o incluso algún tipo de óleo Esta técnica la vamos a enseñar más adelante, retomaremos este tutorial Utilizando o mostrando cómo hacer otro tipo de piel más oscura o más clara Espero que este tutorial les haya sido útil Compártelo con tus amigos si te gustó, dale like Suscríbete a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales Acompáñanos en nuestros siguientes videos tutoriales, en nuestros siguientes unboxings Y bueno, agarra a todos ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!